¡Esto es lucha! ¡El pan que se come! ¡Se come más, mundo! ¡Esto es lucha! ¡El pan que se come! ¡Se come más! ¡Nun y morir nunca más! ¡Nun y morir nunca más! ¡Nun y morir nunca más! Hoy estoy acá para expresar mi rechazo a esa mujer que nunca ha trabajado y vive de la política, mas no vive de su trabajo. Por eso espero que el pueblo sea consciente. Acá no se trata de odio, acá no se trata de venganza, aquí se trata de justicia. Y el pueblo pide que esa mujer esté donde esté. El fiscal ha perdido 30 años por ser la líder de una organización criminal. Y de tal manera que espero que el juez acoja esa grave denuncia contra esa mujer. ¡La patria no se vende! ¡La patria se defiende! ¡La patria no se vende! ¡No se vende! Amarillito, amarillito, amarillanto, flor de retamba. Amén.